Hoy voy a marinar unas piernas de pollo, aquí ya están las piernas de pollo limpias, ya las lavé, aquí tengo naranjas, nada más voy a ocupar dos naranjas y aquí tengo una cerveza, no le voy a poner toda, nada más poquita cerveza y aquí tengo el sazonador, este sazonador yo lo compro en la carnicería, lo venden por libra o por tanto que uno quiera yo no compro de una sola marca, así que este lo agarro allí, por eso lo tengo así y para acompañarla voy a hacer una rica salsa de tomate con aguacate y cilantro y cebolla y aquí tengo ya los chiles asados y un ajo, así que voy a marinar las piernas de pollo y aquí tengo tiras de pollo que vamos a tomar las piernas de pollo que he dejado, así que voy a cocinar, así que voy a tomar un poquito de pollo que hayas le voy a agregar poquita cerveza aquí se va a ver que tanto de cerveza le voy a agregar ahora le voy a agregar el sazonador este sazonador está más rojo, este no tiene mucha sal por eso le pongo hartito esta nada más tiene más chile que sal aquí se va a ver aquí la voy a dejar por una hora para que agarre buen sabor y en una hora las voy a dorar la voy a tapar y aquí la voy a dejar voy a poner a cocer los tomates para preparar la salsa ok Ya los tomates ya están bien cocidos, los voy a retirar de comal. Voy a preparar la salsa, aquí ya tengo un diente de ajo, está chiquito, le voy a agregar sal y los chiles que ya los tenía asados. Voy a preparar la salsa. Voy a preparar la salsa. Esta salsa queda muy rica si uno asa los chiles y los tomates asados. Le queda todo el sabor del tomate y el chile a la salsa, le da otro sabor que hervido, se le va todo el sabor, así que es mejor asarlos y queda muy rica esta salsa. Se puede acompañar con lo que uno quiera, hasta con un pedazo de queso y una tortilla calientita, queda muy rica esta salsa. Esta salsa no necesita que uno le ponga agua, con el puro jugo de tomate y el chile, con eso nada más está bien, queda bien espesita, así que no se le pone agua, no necesita uno ponerle agua. Miren así quedó, así que ahora le voy a agregar la cebolla y el cilantro picadito. Aquí ya tengo el cilantro, ya está limpio, ya lo lavé. Me gusta tenerlo en agua porque se mantiene más fresco. Nosotros vamos a agregar la cebolla, 14 SAO TENO Essentially, es unigesậnurado, ya está limpio. Sobrelo giao. Motita schreiben. se lo voy a ir agregando así como voy a ir picando el cilantro, la cebolla y el aguacate ya los aguacates también ya están limpios, ya los lavé y ya los aguacate, ya los aguacate, ya los aguacate ya los aguacate así va quedando la salsa muy rica, muy sabrosa y ahorita la vamos a disfrutar con unas piernas doraditas le voy a agregar aceite para dorar las piernas de pollo ya el aceite ya está caliente 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 estos piernas de pollo ya están doradas, ya están listas así que ya les voy a cerrar para que se vayan enfriando un poquito para acompañarlas voy a cocer unas tortillas de harina ya está caliente ya está caliente ya está caliente ya está caliente Así que ya están listas las tortillas de harina recién cocidas, ahora las vamos a acompañar con las piernas de pollo doraditas. Estas piernas quedaron muy ricas, olía muy rico cuando se estaban dorando, así que quedaron muy sabrosas. Aquí vamos a probar esta comida, quedó muy rica, se ve y sabe, miren la salsa quedó muy sabrosa, con sus tortillas de harina recién cocidas, todo esto quedó muy rico, muy delicioso. Saludos para todos los suscriptores y los nuevos suscriptores, saludos para todos los que comentan, muchos saludos para todos, bendiciones para todos, que Dios me los bendiga y los cuide siempre y los espero en el próximo video de un Oaxaqueño del Valle y no se les olvide ponerle like a los videos, gracias y nos vemos en el próximo video.